Y se cumplen 100 días del gobierno del presidente Jimmy Morales, a través de redes sociales, a través de algunos otros mecanismos, Prensa Libre realizamos una encuesta que ya vamos a ver y repasar con algunos datos y tenemos que analizar justamente con quienes nos acompañan esta mañana, qué ha pasado y qué puede pasar a partir de estos primeros 100 días del gobierno del presidente. Precisamente es el tema que nosotros vamos a poner sobre la mesa esta mañana con nuestros invitados. Tenemos aquí a Renzo Rosal, analista político. Renzo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Javier Cepeda, muy buenos días y gracias por estar acá de la Cámara de la Industria. Y también tenemos aquí a Luis Pedro Álvarez de Encuentro por Guatemala, diputado, buenos días y gracias por estar acá. Bueno, antes de escuchar la respuesta de los guatemaltecos y repasar lo que dice en Prensa Libre, ¿buena, mala o regular? Para empezar, así con una palabra, la gestión del presidente Morales. Hasta el momento. Mala. Renzo. Mala gestión. No quiero caer en ese reto. No me gustaría como institución caer en esos temas de calificaciones. Creemos que no es el momento para caer en calificaciones. Vamos a ver entonces lo que dice la gente. Bueno, pues yo creo que bonitas promesas para toda la República. Algunos creímos. También no podemos ser bastante crueles. Tomar un cargo público de esa magnitud yo creo que no es cosa de sentarse y las cosas van a cambiar. Sin embargo, pues el pueblo sigue a la expectativa. Algunas cosas se han venido dando que como que no son de la entera satisfacción. Pero, pues, espero en Dios que así sea. Tal vez sea un calentamiento, una manera de ver y evaluar cómo está la situación. Para ser honesto, lo que pienso es que hay mucho trabajo que falta por hacer como parte o por el puesto que él tiene, ¿no? Creo que el papel de presidente es un papel muy, muy fuerte para Jim Morales por el supuesto de que no hay muchas cosas que hay que cambiar, ¿no? Y no hay que representar eso como forma personal. Bueno, de los primeros 100 días no se puede decir nada porque es muy poco tiempo para que él pueda realizar los trabajos, ¿no cree? Bueno, yo pienso que realmente no ha hecho el trabajo que ofreció, las promesas que hizo en su campaña y que está totalmente desorientado. Pues mire, no se han visto resultados excelentes, ¿verdad? Él ha ofrecido mucho, ha prometido, pero en realidad se ve, pues, que no está cumpliendo efectivamente con lo que ha dicho. Hablar es fácil, cumplir es lo que cuesta. Está haciendo mal, mal gobierno está haciendo y esperamos en Dios que no le va a pasar igual que a Otto Pérez Molina y igual que a la señora Roxana Valdetti, porque a ellos se les anunció lo que les iba a pasar y esperamos en Dios que no les vaya a pasar lo mismo, ¿verdad? Y que cumpla su palabra o que él le ofreció al pueblo. Ah, pues que él le está haciendo lo que puede, ¿verdad? Y que ahí sí que como ya vio que le entregaron una Guatemala casi destruida, ¿verdad? Entonces él le está haciendo lo que puede, ¿verdad? Como dicen que Roma no se hizo en un día, ¿verdad? Entonces hay que darle chance para que él haga lo que pueda. Bueno, pues, fíjese que no, la verdad es que no se ha notado, o sea, no, la verdad es que no ha hecho nada relevante como para poder decir, ah, qué bueno. Ah, yo creo que sí, está haciendo muy bien su trabajo, porque he visto como un pequeño cambio, como por ejemplo, he visto más seguridad, sobre todo. Pues yo pienso que lo está haciendo bien porque he visto también cambios que han, y han ayudado a muchos niños, él ha ayudado a muchas escuelas y todo, y, o sea, a veces es bonito porque, o sea, ningún presidente casi nunca lo hace, entonces está haciendo bien su trabajo. Ah, para mí regular es, porque hay mucho, ya se empiezan a ver problemas ahí, ¿verdad? Entonces, para mí que regular, ¿verdad? Puedo decir, ¿verdad? Pues, para mí ha sido así, regular no es tan bueno ni es tan mal, pues, ojalá que en los próximos meses que venga mejora más, ¿verdad? Tanto en educación como en seguridad. Pues hay que darle la oportunidad, ¿verdad? A ver qué sigue. Apenas van 100 días, 100 días no son nada, son tres meses. Y diez días, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la oportunidad, el beneficio o la duda? Yo lo que he visto no me convence, no me ha convencido. Bueno, esto es lo que dice la gente y evidentemente son 100 días, lo que muchos consideran que es poco para demostrar realmente o para dar a conocer algunos puntos que ya pudieran sobresalir de la gestión o no. Pero, de todas maneras, ya podemos visualizar un rumbo, una línea concreta, un plan de trabajo concreto. ¿Crees que ha existido? Tu primera respuesta fue mala. O sea, que la gestión no ha sido buena estos 100 primeros días. Sí, y me explico. Yo creo que esperar resultados concretos o que cambiaran los indicadores dramáticamente sería injusto, definitivamente. Pero yo creo que la portada, por ejemplo, de Prensa Libre hoy recoge muy bien mi sentimiento en el sentido de que no veo un rumbo, no veo directrices claras y concretas de cambios estructurales de fondo. Te digo un ejemplo. El tema del servicio civil. El tema, yo creo que un gobierno, hay que entender que los problemas de gobierno de gestión son sistémicos, no son aislados. El presidente Jim Morales podría trabajar las 24 horas del día tratando de solucionar problemas y no va a cambiar la problemática general porque estamos hablando de un gobierno de más de 400 mil empleados, de más de 300 instituciones diferentes. El problema es sistémico. Ahora, el tema es que no veo ese liderazgo, no veo propuestas ni de él, ni de su gabinete, ni mucho menos de su bancada del Congreso de la República que ni hablar. Y eso es lo que preocupa porque cuando tú dices que efectivamente en estos 100 días podríamos ver ya hacia dónde vamos o qué esperar, eso es lo que me preocupa porque yo creo que vamos a esperar más de lo mismo, que es nada. Y eso es terrible. Y es precisamente lo que preocupa. Y sí se puede hablar de cierto rumbo, porque como mencionan, el tener ya datos concretos o quizás esas soluciones concretas, pues todavía es muy pronto para decirlo, pero ese rumbo es lo que preocupa. ¿Cómo calificas tú entonces los primeros 100 días del gobierno de Jimi Morales? Bueno, yo los califico con dos palabras, que son casi sinónimos, titubiante, absolutamente tambaleante, porque hay que tomar en cuenta de dónde proviene el actual gobierno. Me refiero a la base, a todo el proceso que se gestó el año pasado, que creó una base, digamos, de legitimidad para el siguiente gobernante. Es decir, Jimi Morales gana las elecciones, la segunda vuelta electoral con casi tres millones de votos. Eso significa una base histórica enorme que lo que indica la encuesta de prensa libre es que la perdió dramáticamente en cien días. Tal vez no el cien por ciento la perdió, pero sí por lo menos yo diría que cerca del noventa por ciento de esa base hoy por hoy ya tiene que le confiaron, digamos, el país, aún y a pesar del estado de cosas que dejó el anterior gobierno, pero que no hoy por hoy cuando hablamos de rutas, de tendencias, estamos hablando finalmente de tendencias, estamos hablando de cierta claridad y yo quiero colocar otro tema sobre la mesa, sobre el tema de la salud. El tema de la salud que, por supuesto, no se le puede endilgar al actual gobierno de la crisis que existe, pero sí por lo menos de cierta claridad. Y hoy nos estamos preocupando si el ministro de salud va a renunciar o no va a renunciar, cuando ese no es el punto. El punto es cómo encarar una crisis que se está expresando en una diversidad, no solo en los hospitales, sino en todos los tres niveles de atención de salud. Entonces creo que el nivel de precariedad, el poco rumbo, las pocas luces que tiene el actual gobierno de la República es lo que al final de cuentas es la punta de lanza de este análisis. Javier, mientras te escuchamos vamos a ir poniendo las imágenes de la encuesta de Prensa Libre donde la mayoría hablan de, bueno, de la reprobación de estos cien primeros días. ¿Será la inexperiencia, más allá de que puede existir la muy buena voluntad por parte del presidente de la República, pero la inexperiencia a la hora de armar su gabinete, un gabinete tan heterogéneo que no tenía un rumbo definido tampoco en su campaña, lo que hoy estamos viendo y que nos haya llevado a visualizar acciones concretas o planes concretos, no estamos hablando de resultados, pero al menos de planes y direcciones concretas. Nuestro punto de vista desde Cámara de Industria es que es muy difícil evaluar la labor del Ejecutivo en cien días aisladamente. Aquí tenemos que verlo también dentro de un contexto global donde aunque son poderes separados e independientes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial interactúan y hacen que exista lo que hace falta muchas veces en Guatemala que es la gobernabilidad. Vemos un gobierno que encontramos con un presupuesto básicamente amarrado, ya hecho a la medida, por un lado. Por otro lado, vemos también algunas otras situaciones en las cuales la misma Corte Suprema de Justicia tomando algunas acciones o decisiones que contravienen la Corte de Constitucionalidad. O sea, se recibió un país con una alta expectativa derivado de los acontecimientos que pasaron el año pasado, en contra de la clase política tradicional, en contra del mismo sistema político del país, entonces la expectativa va a durar muy alta y la desesperación, por lo tanto, es bastante alta también porque hay mucha ansiedad para que se den cambios y cambios rotundos en los primeros cien días y como todos lo han mencionado, los mismos televidentes lo decían, es un poco difícil hacer cambios de fondo y profundos en los primeros cien días. Probablemente exista... No hay un plan de gobierno, así como se criticaba ya cuando se estaba en este proceso de elecciones, que no había un plan de gobierno, claro, eso es lo que muchos dicen ahora, miren, no hemos visto acciones concretas para llevar a tener soluciones, a tener resultados. Claro, porque probablemente... Porque tenemos que entender muy bien en qué condiciones llegó el presidente Jimmy Morales a gobernar. Pero no crees que por ahora ya tendría que haber cierta tendencia de plan de gobierno, por lo menos... Lo que solamente haga falta es un poco de liderazgo para, respetando la independencia de poderes, tener un poco más de liderazgo en coordinar para hacer una gobernabilidad. Pero también todos los distintos sectores, no solo los tres poderes del Estado, todos somos en una gran medida corresponsables de lo que hemos recibido después de 30 años en el país. Entonces, también somos responsables de las soluciones. Y evidentemente se puede notar que hay algunos grupos de personas que lo que les interesa es únicamente sembrar una semilla de desconfianza, de polarización, de que el sistema no funcione. Y eso es lo que debemos evitar a todas luces, indistintamente de la calificación, que si estamos de acuerdo, que sus defectos, que sus cualidades, que sus imprecisiones, pero no puede fundamentarse en una sola persona o en un solo equipo o en una de las chicas instituciones. Hablando de liderazgo, el tema en el Congreso de la República, esta ruptura tan tajante, tan evidente, ¿verdad?, de su bloque político entre el Congreso de la República que comenzó siendo de 11, hoy es mayoría por la cantidad de tránsfugas que se pasaron al bloque FCN, la mayoría del partido líder. ¿Qué escenario nos da en el corto plazo, cuando ya queda muy evidente, la relación que va a tener el Congreso de la República con el Poder Ejecutivo, más allá de la independencia que menciona Javier? Hablamos de la relación directa de un presidente que no tendría el apoyo de su propia bancada para poder impulsar algunos proyectos. Sí, yo en lo personal creo que es muy lamentable que el presidente de la República y su partido político hayan salido a buscar todos esos diputados transfugas, como tú bien dijiste, entraron con un poquito más de 10 diputados y ahora son la bancada más grande en el Congreso de la República, ya ocho de ellos antejuiciados por el Ministerio Público y la CICIG, y con señalamientos sumamente serios en contra de sus propios gobernadores. Yo creo que ya no podemos hablar de que es su bancada, yo creo que su bancada se está convirtiendo, si es que se le puede decir así, su peor enemigo, pero voy a retomar un poquito lo que dijo Renzo, el presidente de la República entra con un apoyo popular muy grande, la expectativa yo creo que el mensaje de no corrupto, no ladrón, es realmente su mejor ventaja, y entonces al acercarse a esa bancada, pues definitivamente se aleja de ese mensaje y empieza a perder la legitimación que tendría para hacer los cambios de fondo. El llamado que yo haría en todo caso al presidente, siempre van a haber tensiones entre el...